El secretario de Finanzas Le comentaba que el día de hoy presentamos ante la Delegación de Gobernación Federal este documento que va dirigido a la licenciada Olga Sánchez Cordero por los acontecimientos del día 16 de marzo y donde le platicamos totalmente el tema referente al problema que traemos desde hace 5 años que ahora con el nuevo cambio que ellos quieren hacer se va a saber qué beneficio le otorga el certificado a cada automóvil esta es una compra y un documento que me entrega la Secretaría de Medio Ambiente donde dice de qué folio a qué folio dice mi nombre y mi centro de ubicación esto viene desde el 2000 o sea, alguien le está pasando mal la información al gobernador y es lo que queremos hacerle entender que esto no está mal o sea, siempre lo hemos hecho no lo digo yo está en la propia constitución entonces no nos queda rabiar de la noche a la mañana sin ni siquiera tomarnos en cuenta para querer ser proveedores y eso es lo que estamos buscando en base a los amparos que por cierto ya tenemos más de 35 amparos que nos han otorgado diferentes puestos federales dándonos la suspensión provisional que nos va a permitir a los compañeros que ya se les otorgó esa suspensión provisional que puedan comprar los certificados como se venía haciendo antes y antes se venía haciendo yo no sé por qué cambio nosotros lo que hacemos es pagarle a Cepitlán la cantidad de certificados que nos venden que son 250 a la semana y ya que nos los otorgan nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo en la procedencia del gobernador que nos permita tener una plática con ellos y poderles explicar el por qué por qué no debemos hacer ese cambio no es capricho está basado en documentos y en la ley